¿Pensabais que había acabado? Halloween continúa en SkinClub con sorteos diarios y cajas especiales con skins increíbles. Si no te da miedo abrir cajas, tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Qué ha pasado con la décima operación? El hype que había la semana pasada, ¿qué ha ocurrido con él? ¿Dónde está lo que todos estamos buscando? Todo esto y mucho más lo hablaremos en el vídeo de hoy. Así que espero que disfrutéis muchísimo y vamos a ver qué ha pasado. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, no habéis parado de escribirme y con razón. Black, estabas hablando de una operación que va a salir dentro de poco, se supone que era la semana pasada, pero ¿qué ha pasado? Como veis, según informa Suso, Valve al parecer ha tenido problemas inesperados y están trabajando en ellos. Pero está bien que lo diga Suso, lo puede decir cualquiera, ¿realmente ha sido así? Pues chicos y chicas, están todas las personas dedicadas a CSGO trabajando en ello. Esta imagen que estáis viendo en pantalla es de los desarrolladores, ¿vale? Que están en la beta testeando la operación. Como veis aparecen cuatro personas in-game. Es el máximo número de personas que han trabajado en la beta de desarrollo. Por lo tanto, chicos y chicas, si están trabajando, si la quieren sacar, esperemos que sea esta semana. De hecho, todo apunta a ello porque como vais a ver en la base de datos, hacía una semana que no la actualizaban. Pero ayer, hace 18 horas, actualizaron la operación a una nueva versión. Por lo tanto, esta semana va a salir, la verdad es que hay un hype increíble. De hecho, fijaros en estos números, más de un millón de personas jugando. Y es que es normal, ya que como vais a ver en pantalla, el año pasado la operación salió el 18 de noviembre. El caso es que fue lunes y ya estamos a martes. Por lo tanto, Black, ¿saldrá mañana día 18? ¿Tardarán más en salir? Aquí vais a ver una gráfica con las actualizaciones que suele hacer Valve y los días. Como veis, el lunes y el martes no suelan hacer muchas. El miércoles es el día que más hacen. Yo, si tuviese que hacer un pronóstico, como digo, de la total ignorancia, creo que estará entre el miércoles y el jueves. Ahora falta que lo agafe y salga hoy. Ojalá salga hoy, porque sé que, por ejemplo, Stax está streameando todos los días esperando la maldita operación. Pero, como digo, han habido problemas. Valve están trabajando en ello, los cuatro desarrolladores que tienen las oficinas ahí, dándole caña, pico y pala. Así que tocará esperar. Más cosas para creer en esta operación. La interacción que está teniendo CSGO y su cuenta de Twitter. Como veis, Drash diciendo lo siguiente. Aquí esperando a que CSGO saque el nuevo mapa de Frostbite. Deciros una cosa, 100% va a salir este mapa y eso yo os lo garantizo. Vamos a tener el mapa nevado de Danger Zone en la próxima actualización. Pues CSGO ha respondido diciendo, esto es increíble. Nunca podríamos haber imaginado cómo los jugadores darían uso a estas minas. Gran trabajo. Valve CSGO respondiendo a la comunidad de Danger Zone. Eso no ha pasado nunca. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, blanco y en botella. De hecho, hoy Valve está traviesa. Habla mucho. La E-League diciendo que el evento de Boston ha sido el mejor de la historia de Counter-Strike. Y ellos tuiteando la partida. Como digo, normalmente cuando va a salir algo importante, la cuenta de Twitter se vuelve más activa que nunca. Por lo tanto, esto nos da buen pie a pensar que va a salir esta semana. Pero, por si fuera poco, también ESEA, como sabéis, una plataforma externa que está muy ligada a Valve, tuiteándoles diciendo que van a hacer el día de hoy. ¿ESEA sabe algo? Puede ser. Como sabéis, Mirage va a ser quitado. Van a poner el mapa de caché. A lo mejor van a meter algún mapa en el map pool. Evidentemente, plataformas como Faceit, Gamers Club y ESEA tienen que estar al tanto para poner esos mapas en sus archivos. Así que, por lo tanto, ESEA dándonos a entender. No sé si es un baiteo. No sé si quieren jugar con el hype. Pero haciéndonos ver que, ojo, que Valve está trabajando en algo. Así que, chicos y chicas, como resumen final del vídeo, porque quiero que sea un vídeo corto, un vídeo conciso con toda la información que hay, ¿qué es lo que va a salir en esta actualización? Como estáis viendo, el mapa de Frostbite 100% lo vamos a tener en el juego. Os recuerdo las filtraciones de Tyler McPiker, que es una persona muy ligada al CSGO, diciendo que va a salir un modo mazmorra, en el cual iremos subiendo niveles, enfrentándonos a distintos enemigos. A mí me cuesta verlo, pero es lo que está en los archivos del juego. También hablaba de ese modo 1 vs 1. Repito, me cuesta creerlo, pero también está dentro del juego. Y, por supuesto, los cambios de mapas que os he comentado anteriormente. Además, de que esto sí que me lo creo, por supuesto, de que van a meter actualizaciones a las herramientas de Danger Zone. Otra cosa, por cierto, que han salido fanars que están haciendo a la gente confundirse. Han sacado un fanar que ha tuiteado también su uso, en este modo de 5 vs 5, en el cual tienes que robar el dinero. Esto, como digo, son fanars. Mucha gente aprovecha el hype de la operación para hacer ilustraciones, pero esto no es real, ¿vale? Así que, por lo tanto, chicos y chicas, simplemente que os pido paciencia, toca esperar, están trabajando en ello, le están poniendo las ganas, porque todos sus trabajadores le están dando caña. Así que tocará ver cuándo sale esa operación. Mientras tanto, seguir disfrutando de Counter-Strike, chicos y chicas, que no está tan mal. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like y decidme cuándo creéis que va a salir la operación en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!